No sé si se habrá dado cuenta el Vidasoa de esta situación. Ahora le está haciendo una defensa más individualizada allí es la zona. Atención al agarrón de Puzovic. Está arriesgando mucho Puzovic. Ha jugado muy bien el Gorriaga. Fenomenal ha jugado ahí el conjunto de Irún y ha culminado salva desde los 6 metros. Muy bonito el lanzamiento. Aguantando y amagando abajo y en el momento que Manolo ha bajado los brazos se le ha localizado arriba.